Yo, con el permiso de todos ustedes, les voy a dedicar las cosas que cante a un amigo mío que se fue hace un par de semanas y éramos aficionados estos, a Manolo Espinoza Cruz. Se lo dedico y Manolo va a partir. ¡Gracias! 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 Y exclamaba, y así un rey moró, cuando o de Granada se fue, y exclamaba, y así un rey moró, y así un rey moró, si nunca más te veré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!